Señor, no faltaba la guitarra, viene en correnta de los perrosa, ni en pacar de borrancosa, con barretín de canto. El bulín de la calle, ya escucho, ha quedado vistoso y fuleno. Ya no se oye el cantor milonguero, engrupido su musa en tonal. Y en el perigo un amor que la paga, que a la barra contenta reunida, y el baján de la rante alegría, está seco de tanto llorar. ¡Lora! Siento mi coro al final, en el fondo de aquel comestito, sin alfombra, sin lujo y sin merillo. Cuántos días felices fallé, al calor del querer de una piba, que fue mía, mimosa y sincera. Y una noche de invierno fuleno, hasta el cielo en vuelo se fue. Gracias. Gracias. Gracias.